¿Cuál es el cabello de mi cabello? Pongo el lacio pero tiene que ver más con un tema de comodidad, me siento feliz como soy y les cuento, creo que es un homenaje a mi madre que quería que saliera como salí, digamos que cuando ella quedó en embarazo de mi, ella pensó que iba a ser una mujer crespa y como iban a ser mis crespos y que me tenía que sentir orgullosa de ellos y siempre me enseñó como a valorarlos, entonces creo que lo llevo así en homenaje a ella. ¡Gracias! ¡Gracias!